Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión, y cuatro posters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas amigos y seguidores del canal de Acción Cine, un día más una nueva videocrítica, y en este caso nos la ha pedido nuestro amigo Edgar, al que, como siempre, le vamos a dar las gracias por partida doble, triple y lo que él desee, porque Edgar ha confiado en Acción Cine para hacer este vídeo, para encargarnos de esta videocrítica, no sólo eso, sino que además, de nuevo, darle las gracias por confiar en mí para ser el encargado de hablar de esta película, y en tercer lugar, por hacerme volver a ver una película que tengo un cariño muy grande, muy grande, que tengo la copia en Blu-ray justo por aquí atrás, y que tengo el DVD con la edición extendida también por ahí, y que creo que es una película que define una forma de hacer cine de inicios de siglo, finales del siglo pasado, que creo que poco a poco ha ido desapareciendo, su director, de hecho, está más perdido que el barco del arroz, por desgracia, el otro día, cuando me puse a ver la película, el otro día, ayer, cuando me puse a ver la película, comentaba en redes que estaba viendo justo esa película, y que quería recuperar enormemente a este director, para la causa, o sea, quería más películas, pero como esta, porque luego tuvo películas que no eran como esta, y me encantaría que volviese el mejor Cameron Crowe, estoy hablando de Cameron Crowe, y estoy hablando de la que para mí es su mejor película de largo, de largo, y sé que alguno me dirá, no, Jerry Maguire, no, casi famosos, casi famosos, y ojo, Edgar, aquí sí que, voy a hablar de la versión extendida, de la versión de casi tres horas, que supera en 40 minutos la versión que vimos en cines, y que de hecho no tiene título, se llama Untitled, os recomiendo, si podéis verla en DVD, yo la he visto, he recuperado el DVD que tenía por ahí atrás, y si podéis ver el audio comentario del propio Cameron Crowe sobre esta escena, porque es con su madre, su madre, en la película, está interpretada por Frances McDormand, y de hecho, como todos sabemos, Casi Famosos es una historia que es muy cercana a Cameron Crowe, porque es, en parte, autobiográfica, el personaje de Patrick Fugit, el personaje protagonista, está inspirado en las propias vivencias que tuvo el propio Cameron Crowe, siendo adolescente, mucho más joven de lo que pensaban cuando le ficharon, sin saber la edad que tenía, para escribir un par de artículos para la revista Rolling Stone, debido a su melomanía, a su pasión por la música, a su interés, a su talento a la hora de escribir, ya había destacado en alguna cosilla, ya había mandado artículos, y parte de lo que cuenta la película está inspirado en él, evidentemente, el grupo Stillwater no existió, nunca existió, es un grupo ficticio, pero tiene que ver con ese final de una era, el final de la era del rock, más puro, como lo define el personaje de Philip Seymour Hoffman, y la llegada de una nueva era, creo que es importante porque es un cambio de época, estamos hablando, la película está ambientada entre el año 73 y 74, empieza con la gira casi famosos 73, y luego posteriormente vemos la gira, parte de la gira con otro nombre, y para otro año, de Stillwater, y en esa época, en ese mare magnum de cosas que estaban sucediendo, estaba terminando Vietnam, Nixon iba a caer, Estados Unidos estaba dejando atrás la época del rock, de la subversión, del mundo hippie, de la revolución, incluso el mundo del mayo del 68, todo había quedado atrás, todavía quedaba abandonado, y llegaron los 70, con su cinismo, con su mala uva, con su aire de derrota en Estados Unidos, porque perdieron la guerra de Vietnam, y eso se trasladó a una de las mejores generaciones de cine que recordamos, y a una de las décadas más maravillosas de la historia del cine, si no la más maravillosa, ya saben que, con mi compañero Miguel Juan Payán y yo, siempre tenemos esta pelea, yo siempre digo que el Hollywood dorado es mucho Hollywood dorado, pero que, si los 70 no están ahí, ahí, pero es que claro, elegir entre los 30, los 40, los 50, los 60, los 70, me resulta casi imposible, porque en todas hay suficientes obras maestras, para, para llenar una vida entera de películas, y, pero si es verdad que los 70 es la década, con la que yo más me identifico, también cinematográficamente, yo, no nací en los 70, técnicamente, nací en el último año de los 70, en 1980, ya saben que va del 1 al 10, con lo cual, 1980 sería el último año, aunque culturalmente, evidentemente, es el primer año de la década de los 80, no hay más, culturalmente, 1980, forma parte de la década de los 80, no vamos a darle más vueltas, pero, con el paso del tiempo, cuando fui recuperando ese cine, pues, evidentemente, mi trilogía es Star Wars, una de mis películas favoritas, muchísimas de mis películas favoritas son de los años 70, como pueda ser El Padrino, como pueda ser El Padrino 2, como pueda ser Apocalypse Now, Taxi Driver, El Resplandor, si la contamos como parte de los 70, o Toro Salvaje, o Malas Calles, o, evidentemente, estamos hablando de todos los hombres del presidente, del mejor Woody Allen, es que hay una miriada de películas de la época de French Connection, de Serpico, que son mi cine, son el cine con el que yo siempre más he disfrutado. Y esta película, lo que habla es de la otra cara, de cómo la música fue desvaneciéndose, la brutalidad de música rock que había tenido anteriormente, ese descreimiento que tiene el personaje de Phyllis Irmoholman, que dice, bueno, esta gente, la revolución ha fallado, y esta gente ya no es rock. Y creo que la película traslada ese espíritu de una forma sensacional, de ese choque de este joven de 15 años, que de repente choca como un tren de mercancías, con toda su ingenuidad, con todo su buen talante, con todo su espíritu nada cínico, con todo su cariño, con un grupo de artistas que le manipulan, que le manejan, buscando su beneficio. Algo de lo que él es plenamente consciente desde el primer minuto, pero que permite que suceda porque está disfrutando, está teniendo la mejor época de su vida, pero, sin darse cuenta al mismo tiempo, va a tener el salto de madurez más importante de su vida, lo que va a hacer que con el paso de los años se convierta, o con el paso del tiempo se convierta en un hombre, en un adulto. Dicho lo cual, y habiendo hablado así en general de la época, del cine de aquella época, que la película refleja visualmente muy, muy, muy bien, en los tonos, en la fotografía, en los grises, en el color desgastado de la cultura hippie y de la cultura rock, que va desapareciendo y se va deshaciendo, habiendo hablado un poquito de todo eso, y ahora vamos a hablar más en profundidad, por supuesto, señalar que, aunque yo asumo que nuestro amigo Edgar no es precisamente un desconocido para esta película, que no sabe, que sabe perfectamente lo que esconde casi famosos, y lo que nos vamos a encontrar dentro de la película, y ahora el resto, a lo mejor, no han visto casi famosos, por lo cual, incluso, e incluso a nuestro amigo Edgar, si no han visto la versión extendida, si no han visto ese untitled, es el momento de parar este vídeo, porque además son 40 minutos extra de película, no es una película nueva, distinta, pero es una película más larga y que ahonda más en los dramas de los personajes, eso sí, vista las dos con el tiempo, es casi, entiendo por qué la recortó, y ahora hablaremos un poquito de ello también, porque el propio Cameron Crowe lo tiene claro, y por eso no se llama Director's Cut, ni nada por el estilo, y se llama sin título. Spoilers, spoilers por todas partes, spoilers porque además, la película tiene un par de giros muy interesantes, así que spoilers, en cualquier punto de esta película va a haber spoilers, por favor, si no han visto esta versión extendida, o no han visto esta película, es el momento de cortar, parar, verla, y luego volver. Los demás, los que ya la hayan visto, y que sigan aquí conmigo, sabrán perfectamente, que la historia casi famosa es eso, es la historia de este joven, que es, tiene una madre muy particular, con una hermana que cuando cumple 18 años, sale corriendo a la casa, un joven que es Michael Angarano, cuando es el personaje protagonista de jóvenes, es Michael Angarano, y este chaval, crece con una madre super protectora, con una madre excesivamente controladora, con una madre que pretende que su hijo sea perfecto a todos los niveles, y que no puede conseguirlo, porque nadie puede ser perfecto, y nadie puede aspirar a lo que al principio de la película se dice, además, tiene que ver con los títulos de crédito de la propia película, y este chaval, que es un fanático de la música, porque su hermana cuando se va de casa, se marcha, le deja sus discos en herencia, y empieza a escuchar música rock, y a aficionarse enormemente al rock, y a convertirse en un erudito, de la música rock, acaba escribiendo un artículo para una pequeña publicación, que está dirigida por Philip Seymour Hoffman, al que él admira y tiene endiosado, y de ahí, tras cubrir un pequeño evento, le proponen, escribir un artículo mucho más largo, y él decide seguir la gira de este grupo musical, de Stillwater, y acompañarles en esta gira musical, antes hablaba de la broma del tour, porque el tour del siguiente año se llama No More Plains, No Más Aviones, que es la gira de Stillwater del año siguiente, la primera es Casi Famosos, que es el título de la película, y la segunda es No Más Aviones, tiene su porqué, evidentemente, y este chico queda atrapado, y no solamente atrapado por la fama, sino atrapado por su primer amor, se enamora completamente de un personaje, de una chica, que es algo más que una groupie, una figura casi, fijaros, tiene tanto el aspecto, como su propia posición dentro del mundo, es casi una figura angelical, es como una vela por todos, e intenta cuidar de todos, siendo una cría, que lo es, y siendo una persona que al final está terriblemente sola, pese a esa imagen etérea, pese a esa imagen de sueño, que es la que enamora al personaje protagonista, y a todo el mundo que la rodea, tiene un magnetismo espectacular, esa figura protagonista es Patri Fuji, y como ya hemos dicho, y ella es Kate Hudson, que estuvo nominada, por supuesto, al Oscar a Mejor Actriz Secundaria, y que jamás ha estado más guapa que en esta película, eso está clarísimo, y no solo eso, sino que jamás ha estado en un papel, al nivel como esta película, de hecho, es una de esas cosas que, que a veces chocan, el talento que Kate Hudson demuestra aquí, ese magnetismo animal con la cámara, esa forma brutal de hacer que tú la veas y digas, es imposible no enamorarse de Penny, no entiendo cómo posteriormente en su carrera desaparece por completo, o casi por completo, y la vemos en papeles menores, o en comedias románticas de medio pelo, sus mayores requisitos de aquí ya son como perder a un chico en diez días, o la llave del mal, que era una película de terror curiosita, pero nada más, guerra de novias, nunca volvió a tener un papel de verdad como el de, y es joven todavía, Kate Hudson, que era una cría haciendo esta película y sigue siendo joven, creo que tiene un año más que yo, y es una pena, porque es una actriz que tenía un talento enorme, y que no terminó de explotar su carrera, quizá buscando éxitos comerciales, acabó perdiendo lo que realmente le daba un mínimo de vigor, a su carrera que era papeles como este. Algo parecido le pasó a Cameron Crowe, que después de esta película, que por cierto no fue ningún éxito comercial, se encontró con que su carrera nunca terminó de dar un paso adelante, y mientras que con Jerry Maguire tuvo éxito de crítica, y evidentemente de público, y con nominaciones y demás, y Oscar, con Agudín Jr., es buena prueba de ello, por ejemplo, con el estreno de esta película, luego tuvo Vanilla Sky, ya saben, que pueden decir lo que quieran, pero también tuvo éxito de taquilla, pero con esta película, todos esperaban que siguiera esta línea, y a partir de aquí llegaron cosas como Elizabeth Town, que nunca, 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 estuvieron al nivel de casi famosos, ni siquiera en la misma línea, es como si él mismo decidiera que tenía que alejarse, o como si todo lo que tenía que contar estuviera en esta película, en cierta medida, me recuerda al papel, bueno, casi, más el guionista, pero también en este caso el director, el director Ted Dem, director tristemente desaparecido, sobrino de Jonathan Dem, director de Blow, por ejemplo, director de Beautiful Girls, pero es sobre todo el guionista, Scott Rosemont, que era el guionista de Beautiful Girls, parece que solo tenía esa historia que contar, y luego se fue diluyendo un poco, tiene cosas muy interesantes, como alta fidelidad, o como cosas que hacen en Denver cuando están muertos, pero al final todo vuelve a lo mismo, Tober Road, que es una serie que él creó, acaba siendo un refrito de Beautiful Girls, y de ese guión, de esa historia, y aquí tengo esa sensación, que como si tuvieran una gran historia que contar, y a partir de ahí no fueran capaces de salir de esa sombra, de no ser algo como autores totales, guionistas y directores, simplemente directores, o que en guión se quedasen encallados en esa historia, y es una pena porque el Cameron Crowe de casi famosos, tenía un potencial para hacer cosas que realmente marcasen, y películas que perdurasen yo, viendo esta película 20 años después, estás viendo y le estás diciendo, es que es muy buena, de hecho es una película que llevaba, mira que me gusta, mira que la vi en cine dos o tres veces, que es cuando yo empezaba a trabajar en el cine, mira que es una película que me, que me gustó enormemente, me encanta la banda sonora, me encanta el tono, me encanta el reparto, pero hacía años que no la veía, y volviendo a verla, diciendo, bueno a lo mejor quizá el tiempo tal, no, 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 estaba viendo y le estaba diciendo, es una maravilla, son dos horas cuarenta, se pasan volando, es una delicia, es todo está bien en esta película, o casi todo está bien, lo dicho, volviendo al tema de la trama, ese viaje, esa gira, esa ruta turística, en la que todo cambia, y en la que el personaje va a madurar, y va a convertirse, vuelvo a la trama de la película, para hablar del gran giro argumental, que es cuando Penny descubre, que realmente es un personaje, es una moneda de cambio, que las estrellas, no la consideran casi ni persona, pese a decir que están enamorados, y todo eso, al final, nadie da por ella lo que tiene que dar, menos el protagonista, que aún así, tiene un par de momentos de niño, de niño, y acaba intentando suicidarse, y siendo rescatada, por este joven, que aprende, por fin, termina ese círculo, en el que descubre, que el mundo de la fama, el mundo del poder, el mundo de la música, no es tan bonito, como lo pintan, y acaba volviendo, desencantado, amargado, escribiendo la verdad, y con una historia, que le ha cambiado la vida, le ha hecho madurar, le ha hecho enamorarse, le ha hecho que le rompan el corazón, de varias maneras, pero en la que, no ha podido, conseguir lo que realmente quería, el sueño, no se ha cumplido, la música, su gran amor, le ha traicionado, y tiene ese pozo amargo, hasta el final de la película, en la que el personaje de, de Billy Crudup, vuelve, pensando que va a ver a, a Penny Lane, pero encontrándose en casa del protagonista, y por fin, conciéndole la entrevista, después de haber entrevistado a todo el grupo, conciéndole la entrevista, que le debe, y que le servirá para, para cerrar el artículo, y para hablar, de, de Stillwater, y de lo que es la música, y que acaba, con ese momento maravilloso, cuando él le dice, venga, hagamos esto una vez más, coge el micro, y coge a Billy Crudup, y le dice, eh, por última vez, o, de nuevo, qué es lo que te gusta de la música, y coge el otro personaje, coge la silla, le da la vuelta, de una forma muy gráfica, muy visualmente, impactante, porque el personaje es, es energía, y le dice, para empezar, todo, y a partir de ahí, vemos una, ese final, en el que vamos repartiendo escenas, en el que se va explicando, que Stillwater volvió a la carretera, que Penny Lane fue a Marruecos, que ella se fue a Marruecos, finalmente, que el personaje Kid Hudson, se fue a Marruecos, con todas las millas acumuladas, y que, y que el protagonista, dio ese paso a la madurez, que su madre y su hermana, en cierta medida, cerró las, las heridas, quizá, es el único aspecto, de la película, que no me termina de encajar, ni en la versión corta, ni en la versión larga, no me termina de encajar, en ningún caso, si es verdad, que la versión larga, explica mucho más, del tema de la infancia, y se abre, la película se abre, o sea, si pueden ver, cuando vean la versión extendida, cuando vean la película, van a ver, que los títulos de crédito, le van a recordar, enormemente, enormemente, a, eh, Mataron Ruiseñor, y dirán ustedes, esto es una locura, y no, no lo es, Cameron Crowe, no solo es fan, sino que su madre, quería que fuera Ticus Finch, y de hecho, la escena de apertura, es la madre diciéndole, que va a estudiar Derecho, y se va a convertir en Ticus Finch, porque él, además, admira enormemente a Ticus Finch, con lo cual, esos títulos de crédito, no son casuales, es un homenaje, muy medido, y muy, muy, muy declarado, de, de Ticus Finch, y de Mataron Ruiseñor, con lo cual, ahí está, para señalar el camino, de lo que realmente, se esconde detrás de la película, que es, el, Ticus Finch, es una figura, del, de perfecto, del gran caballero, perfecto, del héroe, sureño, en este caso, de ese hombre sin mácula, de ese hombre bueno, inteligente, es, el sueño, al que aspirar, y la película, habla de sueños, a los que aspirar, de ser Aticus Finch, de otra forma, y resulta, el personaje de Patrick Fugit, realmente, es Aticus Finch, en cierta medida, porque al final, valora más, que el, oro y el brillo, que le ofrecen, valora más, lo que se encuentra, y lo que hay debajo, y eso le permite salvar, a esta otra chica, y eso le permite, encontrar, reencontrar su camino, y, y descubrir, que el mundo, de las luces, los escenarios, la música, la fama, no es lo suyo, o no, 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 no quiere estar, tan dentro de él, que es una, que al final, es una pantomima, que al final, es todo fachada, y descubre, lo que realmente, le importa, que es la chica, esa chica, con la que no acaba, pero a la que adora, y, y la música en sí, no lo que rodea, la música, por eso, la entrevista final, tiene lugar, en la habitación, de, del protagonista, y no, durante la gira, porque lo que importa, está dentro de esa casa, esa familia, esa, su madre, que le ha estado, aguantando, y encubriendo, porque, tiene ese momento, de ternura, tremendo, con una Frances McDormand, maravillosa, y mira que el personaje, es antipático, al principio, sobre todo, con las peleas, con Zoe Dichannel, que hace, de, de la hermana, de la hija, de Frances McDormand, hermana de Patrick Fujit, aunque al principio, de Malkyarangarano, cuando se va, pero mira que ese, el personaje es antipático, y ella logra, que lo adoremos, que sea, parte de nosotros, y uno de los grandes, alivios cómicos, de la película, que tiene mucho, porque tiene muchísimo, de comedia, y es ese momento, en el que va a recoger, en el que, su hijo va a graduarse, que pese a ser tan pequeño, va a varios cursos, adelantado, y va a graduarse, y va a ella a recogerlo, porque él está, de gira, y tiene en esa mirada, la tristeza, la decepción, el miedo, de una madre, que no sabe, si ha perdido, que ya perdió a su hija, que se fue, por ser demasiado estricta, demasiado radical, en sus ideas, obligar, a que no escucharan, música rock, que era la, la música, de la fornicación, de las drogas, a que no comieran carne, y a que no, hicieran lo que la gente normal, y no quiere perder a su hijo, y lo está perdiendo, lo que pasa, es que su hijo, va a aprender la lección, de ese viaje, y va a madurar, igual que lo hace, la hermana, que vuelve también a casa, que de nuevo, creo que para mí, es el punto, en el que, el único punto, que le he hecho en cara, es esa casualidad enorme, al final de la película, cuando él se despide, de ella en el aeropuerto, cuando Patrick Fuji, se despide, de Kate Hudson, en el aeropuerto, parten, ella se va, en el avión, y él se encuentra, totalmente destrozado, cansado, derrotado, con su hermana, que lo lleva a casa, es demasiada casualidad, y el momento, aunque es muy emotivo, y muy tierno, de Frances McDormand, con su hija, abrazándose, es muy, muy, muy emotivo, pero, es muy, demasiada casualidad, y demasiado, pegote, buen rollismo, de tiene que acabar todo, entre comillas, bien, y no hace falta, no le hace falta, está muy bien, porque luego, cuando llega Billy Crud, y aparece, por la puerta, y lo ve la hermana, y la madre, y tal, pues es un momento, maravilloso, y es muy divertido, porque repito, la película, es tremendamente divertida, y juega mucho, con las confusiones, y con momentos, y con ese reparto, sensacional, en el que, entre las actrices, estaba, Fairu Sabal, que estaba, Anna Packing, estaba, Suiz, The Channel, por supuesto, Ok Hudson, en el reparto, los que unió, tenemos por ahí, a Jason Lee, un Jason Lee, increíble, uno de los, actores más, infravalorados, para mí, del Hollywood, de los últimos 30 años, uno de los, que salió, junto, y gracias, a, a Kevin Smith, pero que luego, ha demostrado, ser, un auténtico, genio, delante de la cámara, desaprovechado, en muchas ocasiones, no estaba para hacer, alvinidas ardillas, honestamente, y desaprovechado, incluso, por su amigo, Kevin Smith, pero que, que tiene un talento, increíble, y que aquí, aunque en un papel secundario, puede demostrarlo, totalmente, y eso es lo que hace, que, que también, la película funcione, ese, magnífico trabajo, de los actores, Billy Crudrup, está sensacional, Jimmy Fallon, en un papel secundario, pequeñito, está increíble, Philly Seymour Hotman, es una pasada, verle trabajar, en un papel minúsculo, como, como aquel que dice, o por supuesto, Frances McDormand, que es increíble, incluso, Patrick Fugit, es el actor, perfecto, para poner esa carita, de cervatillo, al que le han dado, las largas, esa carita, de ingenuidad extrema, de, de esos ojos enormes, que tiene, que parece un, un dibujo animado, esa, mirada, pura, limpia, de niño, que, que, que no, que adora, todo lo que está viviendo, que está viviendo, por primera vez en su vida, y al que poco a poco, le van a romper el corazón, y al que poco a poco, va a tener que dar, ese paso a la madurez, que es algo, que se nota enormemente, en el personaje, cuando, se enfrenta, cara a cara, a, a los Steel Water, y le dice, la verdad, a la cara, a sus ídolos, a los músicos, y le dice, no tío, mientras que vosotros, estabais con la fama, y todo eso, yo estaba con el médico, intentando salvarla, porque no os importa nada, porque la cambiaste, por unas cartas, por una partida, en una partida de cartas, porque no te importa, porque todo lo que has dicho, es mentira, porque, no sois, lo que queríais, y no, yo, mi viaje termina aquí, yo tenía que haber llegado, a mi casa, hace días, mi viaje, mi odisea, mi viaje de Ulises, termina aquí, yo me vuelvo a casa, vosotros haced lo que queráis, eh, a mí me habéis perdido, eh, encantado de haberos conocido, pero, no sois, lo que creía que erais, de nuevo, los actores magníficos, el guión, increíble, Cameron Crowe, sensacional, el trabajo de guión, pero también hay que, remarcar muchísimo, el trabajo de cámara, eh, y en la mezcla, de drama y comedia, de esos momentos dramáticos, con esa madre gritándole, eh, si, no tomes, no tomes drogas, cuando va a entrar al festival, y todo el mundo, no tomes drogas, ese humor tan, y la madre mirando como diciendo, joder, que parguelas que soy yo también, y es, o esos momentos, ese momento con Philly, sin mojón, madre mitad, de la que digo, lo de, bueno, pues, tú te vas, yo me voy, bueno, pues un placer, y el otro, vale, vale, pues, adiós, y el otro mirando dice, bueno, que no, no me sigas, y el, no, no, si es que yo estoy aquí esperando a que me recojan, y acaban entablando una amistad, y tomando algo, y conociéndose, tiene un sentido del humor muy fresco, muy, a veces muy esplastic, eh, ayudado, como he dicho antes, por el reparto, por ejemplo, fijaos en la escena en la que, eh, el personaje protagonista va a perder la virginidad, que no sabe realmente muy bien con quien de las tres lo pierde, pero no pierde con quien él quiere, él quería haber perdido la virginidad con ella, con Kate Hudson, y al final son, Fairu Sabal, la otra chica, nunca me acuerdo el nombre de la actriz, y a Anna Packing, quien le desvirgan, vamos a desvirgar al, al pequeñajo, no me acuerdo el nombre ahora mismo, el mote que le ponían, eh, ahí está la, el humor ese, ese este, de como él intenta negarse, y, y le van desvistiendo, y es como, eh, te estás negando a algo que realmente, es como, mmm, es el rito que tienes que pasar, y es como, el más adelante cuando le dicen, si, si no fuera tan aburrido, la ciudad en la que estuvimos, todavía seguiría siendo virgen, y es un momento realmente, eh, divertido, y honesto, y cercano, y es así como, como, maneja el humor toda la película, pero, lo hace, mezclándolo con el drama, y con, un trabajo de cámara, un trabajo de composición de plano, muy elegante, muy sobrio, muy setentero, fijaos que no hay, eh, mucho trabajo de Steadicam, no hay mucho trabajo de cámara al hombro, juega mucho con, con, eh, con Travel in Si, incluso con algún zoom, con alguna cámara lenta, pero, no hay, moderneces, por así decirlo, recordemos que la Steadicam, es un inverto, entre comillas, relativamente moderno, que tiene que tener, eh, 40, 50 años, creo que, en los 70, empezó a trabajarse, más con Steadicam, eh, estoy hablando de memoria, no sé la fecha exacta, perdónenme, si, me equivoco con la fecha, no sé la fecha, pero sé que es algo que no era tan habitual en los 70, solo, por ejemplo, en el dialo italiano, o en el, en el cine europeo, era más habitual, de lo que se veía en Hollywood, por ejemplo, y, es algo que, que se nota en esa, en esa composición de colores, que decíamos antes, que es, el mundo del rock, y de, con un punto hippie, de, las drogas, el sexo, y el rock and roll, pero si os dais cuenta, los colores, incluso de las ropas, más hippies, están, más gastados, hay muchos tonos vaqueros, muchos verdes oscuros, eh, juega como, con ese, con esa sensación de que, eh, el rock estaba desvaneciéndose, estaba desapareciendo, poco a poco estaba perdiendo, fuerza y color, y, y eso lo deja muy marcado, en la, en la película, como deja muy marcado, por ejemplo, con la fotografía, y con la composición, el uso de la luz, marcando, eh, poco a poco, como el viaje luminoso, del protagonista, un protagonista lleno de, de luz y energía, poco a poco, va, eh, cerrando ventanas, y cerrando persianas, y convirtiéndose, en algo un poco más opaco, más cerrado, fijaros, como es, el viaje del protagonista, en uno de los primeros hoteles, como están las, las ventanas, y como están las, eh, las persianas, de dichas ventanas, la luz que entra, del día en la calle, a como es, el momento en el que rescata, a Kate Hudson, al final, y la salva, como está, esa habitación del gigante, luminosa, enorme, pero como están las persianas, como está la falta de, de luz, con la opacidad, del espacio, pese al tamaño, al gran tamaño de la habitación, y a la situación, no hay tanta luz, hasta que llega a la bañera, fijaos en el hecho, de que cuando entra a la bañera, con el médico, y la enfermera, o la, la persona encargada del hotel, cuando la llevan a la bañera, ahí sí, porque la van a traer a la luz, la van a resucitar, le van a salvar la vida, que es cuando le hacen, el lavado de estómago, que es una escena, angustiosa, que está rodada, con ese plano fijo, en el que, le están metiendo el tubo, para que ella vomite, para hacerle el lavado de estómago, allí mismo, y que vomite en la bañera, y ella, es increíble, el momento en el que, ella está retorciendo los pies, y él mirando, es un espectador impávido, que no puede hacer nada, ha hecho todo lo que ha podido, y le va a, y él sea acto, le va a salvar la vida, pero, pero no puede hacer nada, fijaos la escena siguiente, que es en Central Park, paseando por Nueva York, fijaros, que pese a ser pleno día, no es un Central Park, luminoso, brillante, hay mucha sombra, porque, las caretas se han caído, la verdad, ha salido, a relucir, y lo que se esconde, lo que hay detrás, de todas las caretas, no es tan brillante, como lo que nos habían hecho creer, y cuando él descubre, ese momento íntimo, en el que descubre, el nombre de ella, nombre real, de ella, y en el que descubre, todo lo que hay, entre los personajes, y todo lo que se encuentra, detrás de los sueños, los que tiene ella, de ser querida, de ser amada, de ser respetada, de no ser la otra, que era muy, muy importante, no ser la otra, de no encontrarse, como decirlo, el momento en el que aparece, la novia, por el, por el camino, el momento en el que aparece, la novia del personaje, Billy Crudrup, por el camino, el momento en el que, en el que ella, se encuentra, y dice, no, no, es que claro, en Nueva York, ella aparece, y yo, tengo que desaparecer, en el momento en el que ella, se da cuenta, de que es la otra, de que, de que Penny Lane, es una fachada, de que, no somos groupies, estamos aquí por la música, y todo eso al final, queda convertido en una mentira, porque en el fondo, Penny Lane, Hale Hudson, es una niña, cuando se están diciendo las edades, divertidísimo también, ese momento de, ¿cuántos años tiene? 18, yo también, bueno, en realidad tengo 17, yo también, bueno, son 16, yo también, en realidad tengo 15, ¿no es maravilloso? y ella ya no dice, yo también, sino que dice, ¿no es maravilloso? cuando la verdad nos hace libres, ese es el viaje de los dos personajes, hasta ese momento, en el parque, no se dice en toda la verdad, y él, que tiene ese momento de, de ternura, de estupidez, de ser un crío, absurdo, cuando intenta besarla, estando ella inconsciente, y todo eso, ella sabe perfectamente, que él la adora, tiene esos momentos, en los que, cuando le pone la mano, y demás, y él, que sabe, que ella sabe perfectamente, que le adora, y demás, él sabe que nunca la va a conseguir, que nunca, que todo lo que le prometió, era mentira también, y que tiene que dejarla atrás, que tiene que dejarla marchar también, que es su despedida, su adiós, y que, por siempre, aunque pase el tiempo, él será el único, que supo el nombre real, de Penny Lane, lo cual, lo cual, es muy, muy importante, porque, es el último secreto, es como, como la última llave, del misterio, de la habitación secreta, y ahí es donde, él gana, por una vez, al personaje, de Billy Crudrup, al guitarrista, místico, y lo, le, le adelanta, en el, en el corazón, de Penny Lane, el decirle, yo me he preocupado, tanto por ella, que ella, al final, me ha confiado, su verdadero nombre, tú, la has tratado tan mal, que para ti, siempre será Penny Lane, nunca, la conocerás, como yo la he conocido, y es un poco, revancha, y es un poco, pero es un bofetón, en la cara, bien dado, que creo, que no está mal metido, esa actitud, que toma el personaje, de Patri Fugida final, ese cabreo, ese enfado, decir, pero que me estáis contando, ella ha estado muriéndose, y vosotros ahí, de fiesta, que, que pretendéis, tu hubiéramos presentado, no sé quién, y es como, pero que me estás contando, la persona a la que se supone, que querías, con la que has estado, tan enamorado, que yo no he podido, alcanzarla nunca, porque estaba contigo, porque era, tu gran amor, la has abandonado, de tal forma, que, ha acabado, intentando suicidarse, y es un momento, magnífico, pese a todo, para mí, el gran momento, tiene esa sección, en la que, el personaje, de Billy Crudup, sale, de la casa, del, de la, del festival, y va, a una casa, de unos chavales, a pasar, la tarde noche, eh, tomando drogas, bebiendo, y demás, y tiene ese momento, de soy un dios dorado, cuando salta a la piscina, muy divertido, eh, todo carisma, Billy Crudup, en esta película, todo carisma, de verdad, sensacional, el trabajo del actor, y el trabajo, de apoyo del resto, pero, es todo carisma, mientras que el personaje, de Jason Lee, es todo, como un poco arrogante, un tipo, creído, muy bebido de sí mismo, que sea más importancia, de la que realmente tiene, pero tiene ese momento, en el que, que han discutido, que la importancia de la banda, con lo de las camisetas, muy importante, como trata el tema del ego, de, de, la gente, que con un poquito, y siendo muy pequeña, se cree excesivamente grande, y se da de más importancia, y, y, gente a la que no le importa, y otros, a lo que más y menos, por eso se llama casi famoso, la película, pues no son famosos del todo, pero se creen, eh, en posición de serlo, y tiene ese momento, y va manejando esos, esos cambios, y tiene ese momento, en el que, con todo, con todo maravillosamente hecho, con todo maravillosamente creado, con todo maravillosamente compuesto, nos da el Tiny Dancer del Tonjón, después de esa escena, de ese Soy un Dios Dorado, cuando lo recuperan, cuando está en el autobús, de vuelta, y empieza a sonar la canción del Tonjón, y empiezan todos a sumarse, fijaos que siempre os digo, que la épica, la epicidad, reside a veces en los momentos, más inesperados, eh, esa escena es épica, es una épica cotidiana, es una épica musical, apoyada en ese momento musical, en una canción increíble del Tonjón, y en eso, en ese grupo que poco a poco, va sumándose gente, y en el que a través de la música, durante un momento, curan sus heridas, luego está la escena del avión, evidentemente, rodada con muy pocos medios, con mucha economía de medios, pero muy inteligentemente, en la que todo el mundo confiesa todo, con el tipo gritando, soy gay, y los demás mirándole con cara, ya lo sabíamos, y los otros saltando, y me acosté con tu novia, y eres un sinvergüenza, y os he robado dinero, todo eso, yo me marcho del grupo, el Jimmy Fallon, diciendo, yo os dejo, yo me voy, que es divertidísima, y está muy bien, y es donde se sueltan las verdades, verdades que cuando estás a punto de morir, crees que son imprescindibles, pero luego, cuando pasan unos minutos, te das cuenta, y lo ves y dices, amigos míos, creo que la habéis liado, y ahora tenéis que vivir, con la verdad que os habéis dicho unos a los otros, es magnífico ese momento, y cuando están en, sin embargo, cuando están en el autobús, es otra cosa, es magia, es épica, es un canto a la vida, es un seguimos en pie, seguimos luchando, somos Steelwater, aquí estamos, eres parte del grupo, en la que todos, las groupies, Penny Lane, parte del grupo, los miembros del grupo, el propio, el propio manager, todos, todos, y por supuesto, Patrick Fugits, todos, son parte de ese grupo, y van sumándose poco a poco a la canción, para acabar cantando a pleno pulmón, ese canto maravilloso, que es el Tiny Dancer, del Tom John, que Cameron Crowe, siendo un tipo tan melómano, tan conocedor del mundo de la música, habiendo trabajado como periodista musical, elige milimétricamente, para ser la canción más recordada, de toda la banda sonora, y un momento, que puede pasar perfectamente, a esas escenas icónicas, de la historia del cine, que es cuando él dice, tengo que irme a casa, y ella le dice, ya estás en casa, que es mentira, pero en ese momento no lo creemos, esa es la magia de la película, y ese es el viaje del personaje, ese es su edisea, el creerse en ese momento, que cuando ella le hace el, ya estás en casa, es verdad, no es verdad, la amargura de la película, viene después, descubrir que no, que casa no, su hogar no era ese, tengo que volver a casa, tengo que volver a mi hogar, estás en casa, estás en tu hogar, es mentira, ella, él siente que ella es su hogar, porque está enamorado, porque es un niño, un adolescente, enamorado, pero, pero pronto descubrirá, que todo eso no era cierto, y que ese viaje, por desgracia, va a terminar, de una forma algo, trágica, no como tragedia, porque al final, todos los personajes sobreviven, todo sigue adelante, la gente vuelve a casa, las heridas se cierran, todo más o menos se cura, el artículo, que primero, dicen que todo era mentira, y luego, el propio Billy Crud lo confirma, y es verdad, que parece que le han vuelto a joder, y que le han, encima el sueño del ser periodista, se lo han roto, siendo un niño, claro, con el personaje ese de la secretaria, o de la persona esta, que se encarga de confirmar los datos, que es un poco, también niño repelente Vicente, ese, y como al final, todo encaja, y son portada de Rolling Stone, todo sale, pero, con ese pozo de amargura, de, para crecer, hay que aprender a perder, y todos pierden a Penny Lane, todos, él pierde la inocencia, pierde, la ingenuidad, el mirar al mundo, con los ojos abiertos, gigantes, pero, en el último momento, cuando hace la entrevista, descubrimos que hay algo, que todavía no ha muerto, su amor por la música, las estrellas, pueden haberle decepcionado, pero su amor por la música, sigue ahí, y ese es el viaje del personaje, para mí, de nuevo, porque creo que es una película, que en cada uno de nosotros, resuena de una forma distinta, para mí, es una película, que yo cuando empezaba a trabajar, como periodista, en la radio, ya lo he contado, que empecé en radio, y me sentía, en parte identificado, porque, porque era lo que yo quería hacer, en el mundo del cine, evidentemente, pero, yo también quería dedicarme a eso, quería escribir artículos, quería hacer entrevistas, quería todo eso, y estaba empezando, a intentarlo, entonces, tiene esa parte también, la película, dicho lo cual, y si no fuera por ese, intento al final, de que, todo, edulcorarlo, de todo, para mí sería una película, de 10, de 5 estrellas, le falta media estrella, solo por eso, por ese detallito, por así decirlo, por ese punto, no negro, no vamos a decirle punto negro, pero, esa casualidad del guión al final, ese, ese intento, de que todo el mundo, esté bien, de salirte con, con una sonrisa, de la sala, en vez de dejar un poquito más, jorado al espectador, aunque entiendo, que es, su viaje, su camino, su historia, su propia historia, y que, a él no le destrozaron, hasta el punto, de no levantarse, pero, si me hubiera gustado, que hubiera tenido, un puntito más de amargura, al final, y que, lo de la hermana, no me encaja, o sea, es como, vaya casualidad, que te ha sacado de la manga, que esté en el aeropuerto, a la misma hora, a la misma fecha, y que encima lo lleva a casa, y la madre le cuide, le perdone, y se den el abrazo, el momento de abrazo, es divertidísimo, sí, es verdad, pero, no termina de encajar, hay una escena buenísima, la versión extendida, creo que solo de la versión extendida, que es, con el novio, cuando el novio de ella, con el que ella se fuga, cuando el novio va a casa de, va continuamente, y se cuela por la ventana, en la habitación de la hermana, que ahora es la habitación del protagonista, y él le dice, tío, no te puedes seguir colando aquí, es que le ha hecho mucho de menos, y dice, ya, pero es que, es mi habitación ahora, y esto es muy raro, ese momento es muy divertido, y funciona muy muy bien, y repito, son dos horas cuarenta, que pasan volando, para mí es cuatro estrellas y media, y le falta la media estrella, por nada, por el canto honduro, pero, sigue siendo una película deliciosa, maravillosa, que recomiendo enormemente a todo el mundo, y que si no han visto, espero que vean, y que por supuesto, le agradecemos a nuestro, que dice un amigo Edgar, primero que me haya solicitado, hacerla, y que me haya obligado, a ver de nuevo casi famosos, y a enfrentarme a esta, magnífica historia, de nuevo, esta es de la versión extendida, de ese untitled, recordaros, que tenéis nueva revista en el mercado, que podéis buscarla, que podéis leernos a mí, y a todos los compañeros de la redacción, que allí tenéis entrevistas, artículos exclusivas, análisis en profundidad, todas las fichas, todo está en la revista del mes, que aquí abajo, en las instrucciones, de la cajita de la descripción, vais a encontrar, cómo pedir las críticas a la carta, y cómo solicitarnos los vídeos, que le debéis dar al like, suscribiros si no lo habéis hecho todavía, contadnos lo que queráis por aquí abajo también, y nos vemos en la próxima, adiós. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión, y cuatro pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.